Música Esta receta nos promete un rico almuerzo. Música Comenzamos mezclando medio repollo rallado, Música Dos zanahorias ralladas, Música Dos papas ralladas, Música Cebolla en al gusto picado, Música Y cuatro huevos. Música 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 Añadimos tres cucharadas de aceite, Música Sal al gusto, Música 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 Cuatro cucharadas de harina, Música 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 Y una cucharada de polvo para hornear. Música 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 Pasamos a un molde engrasado. Música 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 Horneamos a 200 grados centígrados por 30 minutos. Música 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 Retiramos del horno y cubrimos con queso hornañado. Música 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 Horneamos nuevamente unos minutos para derretir y latinar el queso. Música 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 Un maravilloso y rico almuerzo. Música Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta receta. Música 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 Música